Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, viernes de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno. Tu cuerpo es preciosa lámpara, llagado y resucitado. Tu rostro es la luz del mundo, nuestra casa, tu costado. Tu cuerpo es ramo de abril, y blanca flor de espino. Y el fruto que nadie sabe, tras la flor eres tú mismo. Tu cuerpo es salud sin fin, joven, sin daño de días. Para el que busca vivir, es la raíz de la vida. Amén. Salmo 144. Primera parte. Antífona. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Aleluya. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 144, segunda parte. Antífona. Al Rey de los siglos, inmortal e invisible, todo honor y toda gloria. Aleluya. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal e invisible, todo honor y toda gloria. Aleluya. Cántico Apocalipsis, capítulo 15 Antífona Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Lectura breve. Hebreos, capítulo 5 Cristo, aunque era Hijo, aprendió por experiencia, en sus padecimientos, la obediencia, y habiendo así llegado hasta la plena consumación, se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. El buen pastor dio la vida por sus ovejas. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El buen Pastor dio la vida por sus ovejas. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, fuente de toda vida y principio de todo bien, y dígamosle confiadamente. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Jesús, Salvador, tú que muerto en la carne fuiste devuelto a la vida por el Espíritu, Haz que nosotros, muertos al pecado, vivamos también de tu Espíritu. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero, para que proclamaran tu Evangelio a todos los pueblos, Haz que cuantos anuncian el Evangelio a los hombres, vivan de tu Espíritu. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que recibiste todo poder en el cielo y en la tierra, para dar testimonio de la verdad, Guarda en tu verdad a quienes nos gobiernan. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú, que todo lo renuevas y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino, Haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, Con tanto mayor empeño, trabajemos por la edificación del mundo presente. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que descendiste a la mansión de la muerte, para anunciar el gozo del Evangelio a los difuntos, Sé tú mismo la eterna alegría de todos los que mueren. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, Escucha nuestras súplicas, Y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, Concédele poder vivir para ti, Y en ti gozar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video